Soy Alicia Sánchez de la Sporting San Miguelito, la LFF se escucha por Nacional FM, somos más fútbol, todos somos Panamá, viva el Bicentenario de la Nación. ¡Abre la puerta! ¡No vas a salir a ti! ¡No sé quién te está llamando! Alza tu voz, no estás sola. Lo normal es que te amen. Estamos juntos en la lucha contra la violencia hacia la mujer. Sintoniza la hora nueve, de lunes a viernes, por Nacional 101.7 FM, con Janet Cepeda y Ángel Sierra Yarsa, un espacio con información, cultura, turismo, salud y mucho más. Toda la información de los deportes, con Alexis Ríos, somos más radio, Nacional FM. Viva Panamá, en Nacional y Crisol FM, somos más patria. Síguenos en Instagram, arroba Nacional FM Panamá. Somos más radio en las redes sociales. Nacional 101.7, Crisol 106.9 FM, Radio Nacional 840 AM, junto a CER TV y Meduca, presentan Conéctate con la Estrella. Estamos comprometidos con la formación pedagógica de la niñez panameña. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Sa, uka bogun sananana, nuekua abinzahet, nuekue gaize sogarzahet. Amar tío, zunmaket amar pipipipi, zunmaizuid amar sokuen, zunmaizuid amar sokuen, zunmaizuid amar zuiti, zunmaketai, zateizokudi, we amare midaña zunto. Amar da que, ukaagi, pega soñan ahorita, izamar ukaagi marebite dibe, y uagi amar bat zunmaideye. Uka bigua kilorbe ua soza, uka guen huizan soza, e bedina suzu, uka bigua besos mode, ua uka boan soza. Dezokudi, we amar dañaita, izah, we nekibe dañet. Anai, iuka bigua beso amode, higi bea pegase noni de ua, anai ambabangase noni kiukatar. Uesunto, goemar amar turdaket abeleget, nuekua abinzaet, nuekua zooget. Paida amar da koe? Pukidar, amar daidaita, izah, uagine, maz, zikapile, eibun, ee, azuegin dibeda, izah, amar pukidar weegi malataita. Amar maremizkua ua gidañeida, ua uka du laguen. Amar soñet, uka du laguen, ee, padan soñai, igi merguan soñai, izah, du laguen. Anga soñet, tule ua guengi, guable amarnikat veinte. Dezokudi, ansoizundo, veinte peskados ki emizun mallenaye. Soñaye, ua uka du laguen. Un caso que, amba ua, amba bua uka du laguen kaka bakke soza. Dez, amba bua uka du laguen kaka atar soza. Amba angilorebo ua uka du laguen kaka kulle soza. Amba banga angilorebo ua uka du laguen kaka bakke bak soza. E miskinanito, sundo, higi, anga soñade, we, waisik. Anga soñet, uka du laguen kaka bakke ye. Anga soñaito le sundo, goea, veinte mas cuatro. Anga soñado, veinticuatro peskados. Hito si. Amba bua uka du laguen kaka atar soza. Anga soñado, veinte mas cinco. Anga soñado, veinticinco peskados. Hito, ha? Dez, oku weo pira amar dur dañai saue, da? E, oburet palida, esa hito gedie, e, izu e, tibe, wegi malat amar dañait. Anga soñad pali du laguen kaka ambe. Anga bat kwaide barito le sundo, goe, treinta gi. Na, treinta mergui malmaranebis nanito zunto. Du laguen kaka ambe. Veinte mas diez es treinta. Daiza. Igi ua soles na i. Amare miskindi, wei da ke. Siler ua uka du laguen kaka ambe kaka bozosa. Daiza, anga mergui malat chundu, veinte mas diez, mas dos. Anga soñado, treinta i dos peskados. Daiza, coen nuei seito ga rowea marabe nait pe. We dur da que dan margayaba absogedi e bisedi. Daiza. Olo ua uka du laguen kaka ambe kaka atar sosa. Anga soñado, veinte mas diez, mas cinco. Treinta i cinco. Igua ua uka du laguen kaka ambe kaka kule sosa. Anga soñado, veinte mas diez, mas siete. Treinta i siete. Daiza. U mani ua uka du laguen kaka hambe kaka babai sosa. Anga soñado, taiza. We sunto kuebe durda ket amimo guet. We amar dañade. Bane, bane, amar kaya damar we dañade. Deizo kudina, amar soibado paid. Paid damar ka nasi baliga. Du lagu. Amar guayde bali emiskindi. Du lagu. Iki ua begaza. Amaru wa gipur e dodo na itaiza. Du lagu. Anga soñado, du le warbo. Du le warbo gindi be. Padanga merguchunto. Amar doide asunto. Cuarenta. Ua uka du lagu. Kaka atar. Amar gaza. Anga soñado. Ua cuarenta más cinco. Anga soñado, cuarenta y cinco. Ua uka du la bo kaka nerqua. Amar kaza. Anga soñado, cuarenta más seis. Cuarenta y seis pescados. Ua uka du la bo kaka bakke bak. Anga soñado, cuarenta más nueve. Cuarenta y nueve pescados. Daiza guemara. We amar tur dañanait. We amar dañanait. Ma chitio parmas. Ba llegue chiqui. Oroz ba llegue chiqui. Madu ba llegue chiqui. Daiza mar. Uwe neyaki dañanait. Bye. Amar rogué. Dulabo kaka ambe. Anga soñado, tulabo kaka ambe. Anga soñado, cuarenta más diez. Anga nonado, cincuenta. Mar cincuenta, guemeskin. Doideba junto. Ari dubki. Ua uka du la bo kaka mala. Sedo di u kambe. Pela uka bi guagas mala. Pela ua uka du la bo kaka ambe. Kalesa. Daiza mar. Cuable macarro ni asunto. Cincuenta pescados kales naye. Pa hit. Guaidar angilor ua uka du la bo maizat. Ambam di hua uka ambe kaka bo maizamugat. Kuable iki neise selenoniki. Pela uka du la bo kaka ambe kaka bo. Ua selenonido neise. Uka du la bo maizat ni eit. Cuarenta más diez, cincuenta. Kakabo cincuenta y dos pescados. Daiza. Ue ha marabe gedize durta karsaet. Todo gedegi. Daiza. Pa hit. Amarekin neki. Kesa ega bedai malo etaiza. Mirya ubikandubgi ua uyenoniki. An nan ua uka ambe kaka atar baizat. An bundi ba ikzamugat ua uka nerqua. Kuable iki ba ikzamala. Kuable iki ba ikzamar bedake. Daiza. En ue to malo. Nan ua uka ambe kaka atar baizat. Ke be bundi ba ikzamugat uka nerqua. Kuable oburutkua iki guable ba ikzamarsun. Nan eyaki ua. Daiza ue miskin be ito malo. Ke suar ua ua ra kwamaitkine urba ben armakuen. Iki guable ba ilespedake. Pa hit. Aridubgi ua idar ua uka dulabo gazmala. Se do di uka ambe. Pela uka bi guagazmala. Daiza. Miskin ti aridubgi ne da. Ua gale zat uka dulabo. Se do ke uka leronikit uka ambe. Kuable miskin di iki gale chuna. Nekwe buriakki ue di ua gale zat. Kwe nasi zun nodo hito zun nodo. Ke suar maizki di ikarra ben asiko et koable iki gale za. Pa hit. A ha maizki nwedi dakwe da. Iki ua mergu ma maidai sa. Ebi soet. Ni bali andake uka ba maid. Miskin na namio do bia uka ba nai. Aze iran saet. Urba uka guen maida. Namio do bia nai uka guen. Ke suurba naid uka bakke. Namio do bia uka bakke nai. Ika iran ome soet e igar. Ke pahintake uka tar. Namio do uka tar bia nai. Ika iran ome soet. Taiza emerguet pali. Aniriris amaizawet. Uwe zunto koemar amar huwagi zunnaizat pe amar abalaneko burgi burpule. Babkan ua uketki arbae. Osakimietki arbae. Dezokue amar daña zunto. Koemar pitiki benekki bedaik sa dibe. Pe abkan ua soa pitpe ebiznai. Pe saamogat. Uyna di ba pe soget tegi mergu amar uisaie. Degi mergu angir anam morto ba. Agas mar da kene uaie. Amare miskin di. Ba ichemarsun nodo. Amar bega soizat ibu benar maizadiba. Ibu besastibes besabgagine. Zunpe barmidado 60 048182. Daiza. Koemar meriemar balo. Amababonigan puskidar. Aynis nanait. Arganen uket. Oagaren uket. Oaizoget mascarilla. Yoleget. Abeleye. Daiza. Neidikarisenudakarzae. Sae di emiskua bukidar. Tiwinaguchoku. Dibonigan. Aynar da balito. Loma. Keduelege. Teizoku nuakuan. Ega kuet. Abelemo gat. Neke buriaki nebe. Iudordaket. Neki. Deizoku de amasho ibasun do. Do kus nuet. Tiego hable makar. Amar. Ega. Sabga. Arbas maladi. Sabga. Oe. Onos maladi. Taisevi kuna. Congreso general kuna. Meduka. Dirección nacional intercultural bilingüe. Keba. Masho imosundowegi. Mas malabu kuetka. Do kus nuet. Yet. Técnicos de Certebe. Wea amarga. Arbas imar mugat. Eso kudipai. Chevalo. Baidito. Get chevalo. Nuet. Get chevalo. Get chevalo. Get chevalo. Kapan bemar zeogorleguet. Pili bomarga. Kueda amarem iskinti. Pili. Kuen. Soy bo ginana. Itxe. Korsimo. Gataiz. Amarem. Dañaid. Ebizet. Ikar. Mani burba. Ikar. Amba. Amar. Sum maniamogat. Mani. Ebizet. Mani. Burui. Ekar. Karta mani. Webizet. Amar. Kuen. Ardaña. Amar. Mokat. Pemar. Billiguen. Enarmaket. Enarmaket. Amar. Adai. Sun nodo. Emi. Mani buruigi. Mani gardagi. Amar. Emi. Sun maida. Sun nodo. Adu. Emi. Amar. Nama. Kuehlo. Nama. Kede. Gizkolo. Nanti. Un nila. Nama. Ket. ¡Gracias! 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 Amar vega soñe y da caracar ni barie. Paid. Amar emis que huaegi da coso no dozicuas. Mani burbi a caracar. Que el que huetegi te mata dun huet. A caracar ni kat. Mani burbi ango te diva mani huen. Taiz a huaizoget cinco centavos. Mani bo diez centavos. Mani ba quince centavos. Mani ba ke veinte centavos. Mani atar. Man atar amar rogeda veinticinco centavos. Mani e manner qua amar rogedet treinta centavos. Mani guagulle treinta y cinco centavos. Es mani e donguen. Donguen para mani ansesuit donguen anzoget cuarenta centavos. Donguen mani guen cuarenta y cinco centavos. Suit donguen cincuenta centavos. Mani guagulle treinta y cinco centavos. Mani guagulle treinta y cinco centavos. Es nun dinan zoget guag un centavos. Es nun mani zoget un centavos. Mani guen badan bekan hoyos palitais. E mani dalguen get. E mart e huegie miskua. Daibui mala. A bala daibui sortibe. Sun nankan bedik carbasidi. Bebao kan peodur daimala. Sun beka hoyo getta. E sa hue mani guen bile ye. Mani bo ye. Manatari ye. Suit donguen ye. Keu suit donpose. Warmaide basunto anmar. Bait. Mani nui mar non gibegao. E pinza malo mani kamalat. Mani guen. Mani bo. Mani ba. Mani ban zoitiba. Mani bo guat guaguen. Mani guen at guaguen. Mani ba ke anzoite diban. Mani bo guat guabo. Manatar adiba damar weze duizkua dattagua ditaisa. Maner kua. Manatalet ke mani guen ataisa. Wee ammar durta ketabele ketaba lamba koemar. Wee chulitaisa mani. E bizetemiuske. Wee be marizet durta kar saerkebet mani burwi. Pekani diban igibe soque angaiaba. Bait. Mani guagulle. Soñe in manatalet. Mani bo guatebo. Donguen. Manatalet. Mani guen at. Mani bo guat. Donguen mani guen. Manatalet. Mani guat guabo dibe. Mani mani guat. Mani mani guen at. Gua bakke dibe. Da isa. Wee durta ketemiskimpea belezundu. E mani burwi durta ket. E bizet. Soñe guen mani burkua dattaito balik. Da isa. Wee suntu amatur da ketabele ket. Ke mani ega e garda mar. Mani garda mar. Sa chunto ee mani guen ga. Suit tidal yenanai da. Kartagi. Bait. Sanmar suntu weegi. Suit tonguen. Anga soñe in. Eh. Weegi. Suit tonpo. Badangas ha chunto un dolar. Anga sa de suit ba. Uno cincuenta. Suit pa ke. Dos dolar. Suid atar. Dos cincuenta. Suit nerqua. Tres dolaris. Suit kuye. Tres cincuenta. Suit babak. Cuatro balboas. Suit ba kebak. Cuatro cincuenta. Suid ambe. Cinco dolaris. Wee di pat. Weisogen. Multiplicar sale. Doe suit tonguen maladi. A multiplicar. Suit tonpo. Y ansoi dibe. Guaiz do cincuenta centavos. Por dos. Anga no do. Un dolar. Da isa. Suit pa. Anga soin. Dos cincuenta centavodi. Anga no do. Por tres. Anga no na do. Uno cincuenta. Cuapa. Do suit tonguen maladi. An obaret. Enyo gan. Evite dibe. Anga no. Uno cincuenta. Suit pabak. Anga soin. Do cincuenta centavos. Por ocho. Anga no do. Cuatro dolar. Wee di multiplicación ki. Anga no do. Wee mani. An evite dibe. Da isa. Paid. Wee gi mani. Garda marmamai. Suit tonbo. Suid ambe. Durkwen. Begaso. Get diez dolarie. Suid ambe. Kakabu. Kakabu. Anga soin. Do seis dolar. Unan sogueta. Suid ambe. Kakabu. Siete dolarito. Leye. Kakabu. Anga soguete. Sulimani. Suit tonguen. Adama. Ebicho. Kudina. Multiplica. Saso kudina. Anga no ergevdo. Suid ambe. Kakabu. Anga soin. Asunto. Seis dolar. Eso kudise. Ebizar. Saedi. Abele. Sunnoet. Durkwen. Anga no. Anga soido. Suid ambe. Malat. Matabo. Sunan o mesparto. Ta isa. Anga sogega. Durkwen. Nye. Suid ambe. Kakabake. Anga soin. Do siete. Balboa. Cinco dolaret. Mataboen. Keu. Suid tombo. Malat. Matabo. Siete dolares. Baid. Amaruegi. Dañabali. Suid ambe. Kakak. Kuenzak. Da isa. Cinco. Cincuentan. Gazoineit. Suid ambe. Kakabo. Seis dolar. Suid ambe. Kakabaa. Seis cincuenta. Suid ambe. Kakabake. Siete dolar. Suid ambe. Kakatar. Siete cincuenta. Suid ambe. Kakanerqua. Ocho dolar. Suid ambe. Kakagulle. Ocho cincuenta. Suid ambe. Kakababak. Nueve dolares. Suid ambe. Kakabake. Kakabak. Nueve cincuenta. Suid ambe. Kakadulagu. Dajazuz. Dula. Kenua. Diti. Anso. Kuen. Sogar. Para su trabajo de $10, para ayudarte a las $10, para hacer un avance para el agua. Y ya tenemos muchas gracias. Entonces, la commande se utiliza una multiplicación de $0.50 por 2, por 3, por 4. Y ya tenemos muchas gracias. Bait, en miskin di neki besa amalueta, dice urba benasikuet emaninuk. Vega mani urbar bukwadi en ui benasikuet. Mani guenat si, mani bukwad si, manatalet ke mani bukwad kwa bo. Urba sibar uem bulla kwa, ke par sibar manatalet mani guenat ebo bulla kwa sibar. Manatalet mani bukwad ebo sibar bulla kwa, manatalet mani guenat mani bukwad sibar. Maren miskin en ui benasikuet, dice ue mare miskin in mani siebe soge. Amasoko, mani guenat urbalizit manatalet ke mani bukwad kwa bo. Dice, anga soigi, anga no itoge tonkwen mani guen. Dice, anga soñet 45 centavos. Dice, ue neki emiskin di samalu. Bait, neki mako bait. Manatalet, benasikuet emiskin di mani ya. E fraccione hua iso getta, dice benasikuet. Maner kwa, mani guen, suiton guen, suidan ben manatalet mani bukwad kwa gulle. Mani burkwad nasikuet ikkarba, dice, iki nasi salebe. Bait, ambasat palit mani ba, suidan be kakka gulle. Mani bakke, suidan be kakka atar kakka mani ba. Suidan be kakka bakke kakka donkwen. Suidan be kakka gulle, suidan be kakka donkwen. Dice, ue neki be ima imalo, be neki be arba malo. Dice, benangane bozi, suan mani burwi be amie, suan be mani karta be amie. Be do do si saega. Dice, ambasat palit mani ba, suan be do do ba. Dice, ue mani eogop guagwen mani bo ye. Oogop guagwen mani ba ye. Oogop guagwen suan donkwen bakke du aimar. Dice, kakano amar. Dice, kakudi wesunto, neki, todo si abele inyog. Abele get mani ki, nabir kwa ibe durdakeka, nabir ebizet pedurdakeka. Dice, kakudi meri emar sunnodo, ue be gansoketaka ya. Purpule, nanggan babgan, abele mogataisa. Mimigan be barmisti, be be gai marbakke di. Ya muegabe sui tombo ga peukko dibe. Uilub datkeka ya. Nangamadu wala tarbainya ye. Nabir mani be gaulie gobe daige. Dice, ege bo, be do do get. Sukar angabainya ye. Sukar angabainya tiba, nabir mani bezen onikko ye. Angabe bakko ye, oro si ye. Palu ye, nabir mani nabir bezen onikko ye. Dice, ue zunto, babgan, nanggan, todo gedabeleget. Hamba, ibu durdaket nekine sunna, eo durdaket malati. Eka dodo malbalitaiza, ezae, eka soket, tienta hua izoget taizagitzun dodo malati. Ibu marreta gotibeda, ezae, ibu eimarukka ologana. Ebo dodo, get wegi malat. Dice, ue zunto, babgan, nabir mani, ebischale, nabir imar bakket, uiskusale, amarwe, abena itaiz. Ibe guanar, burdi ganampai. Ui churta malatiza, mani buri mani, poka di manatale, di higi suñe, higi nabego suñe, suiton guan kue gariye. Mani guagullek kue gariye daiza, higi, higi, mani malatye. Eka dodo gedabele malatiza. Dice, ue zunto, kue mar, be neki, be arba, nanaizawet, pedur daina, nanaizawet, taiza. Na piche, echa, na pedan mar velat. Patper guudani mogadi, obun nogetan ikki. Dice, ue zunto, obun nogeti, bagi, vinyoga, enaguti, be. Agi, zun, nabe, todomala. Pemar, sabga, balagani, nanaiz, zun, nabe, sabgagi, dodo, nanaiz, besaet. Dice, umeriego, na pedan marge, imar bar mita, malat, 60, 0, 4, 8, 1, 8, 2. Dice, ue zunto, kue mar, be. Ipubetur, daisaito, dibe. Pes, abga, beno, na, dibe. Sabga, gian mar, be. Zun, mañan, ait, pesa, na, dibe. Zun, nabe, barmitaget, ue zun, 60, 0, 4, 8, 1, 8, 2. Dice, ue zunto, kue mar, ber, ye, mar, ibagan. Na, ena, egus, si, amar, obun nogeti. Dice, ue zado, pe, odor, daima, lape, bali, bukwat. Kapalakan, ar, daima, mogoet, enegene. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Somos el futuro de la patria Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video